Al no existir las condiciones propicias para realizar los trabajos legislativos de este 25 de febrero en el edificio del Congreso local, el presidente de la mesa directiva, Javier Torres, citó a las y los diputados a sesionar en el auditorio del Poder Judicial, el cual fue declarado recinto oficial del Poder Legislativo del Estado. Continuando con los trabajos del sexto periodo extraordinario de sesiones, el diputado Rafael Gutiérrez Martínez dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, único asunto tratado en esta jornada legislativa. En el documento se plasmó que la seguridad social es una preocupación permanente del gobierno del Estado y se resaltó la necesidad de tomar decisiones que garanticen las prestaciones que el ISTE-SAC ofrece a sus beneficiarios, toda vez que el ordenamiento vigente ha sido rebasado y pone en riesgo la estabilidad financiera de este organismo. En lo general, el dictamen se aprobó con 18 votos a favor y 11 en contra. Durante su discusión, se inscribieron para hablar a favor la diputada Erika del Carmen Velázquez Vacío, María Elena Nava Martínez y José Aro de la Torre. En contra del dictamen hablaron los diputados Mario Cervantes González, Iván de Santiago, José Luis Figueroa Rangel, Alfredo Femad Bañuelos, Rafael Flores, Juan Carlos Regis y Eugenia Flores Hernández. En la discusión en lo particular, con 18 votos a favor y 9 en contra, se aprobaron las reservas que la diputada Hilda Ramos Martínez presentó a los artículos 1478, 88, 106 y 113 de la ley en mención. Con 18 votos a favor y 9 en contra, se aprobaron las reservas que la diputada Irene Buendía Valderas hizo a los artículos 108, 120, 130 y transitorios. Por su parte, la diputada María Elena Nava Martínez presentó una reserva al artículo 20, misma que se aprobó con 18 votos a favor y 9 en contra. En contraparte, por mayoría de votos no se aprobaron las reservas presentadas por los diputados Mario Cervantes González, Joledas Luévano, Alfredo Femad, Iván de Santiago, Gilberto Zamora, José Luis Figueroa Rangel, José Guadalupe Hernández, Juan Carlos Regis, Rafael Flores y Eugenia Flores. Concluida la discusión, el diputado presidente de la mesa directiva citó a las y los diputados a la próxima sesión a realizarse, el próximo domingo 1 de marzo a las 8 de la mañana, para continuar con los trabajos del sexto periodo extraordinario y la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la sextagésima primera legislatura del Estado. México Explorer